¿Qué pasa si el juez no se reanudará el servicio de remesas? Y a pesar de eso, se abrieron las agencias de vuelo allá en Estados Unidos y los cubanos corrieron por manadas para ir a Cuba. Hay gente que dice que es que no tienen vergüenza y que no les importa el problema cubano. Perdón, otros que van a Cuba a resolver su problema de la carne. Lo que sí es cierto es que aunque vayan a Cuba 400 vuelos a la semana, eso no va a resolver el problema de la tiranía. ¿Por qué un país no se mantiene con 400 vuelos a la semana? La cosa está complicada para esa gente, sin plata no se puede hacer nada. Y el problema se va a ir acrecentando y acrecentando y acrecentando. Y ellos compraron los 840 automóviles estos para el sector del turismo, pero eso no fue comprado con dinero, esa gente no tiene plata. Eso es un crédito seguro que le dio a alguien por ahí. La cosa para esta gente está un poco complicada, no vayan a creer que está la cosa de jamón para ellos. Sin cinguita no se puede hacer nada en este mundo. Sin mira, sin platica no se puede hacer nada en este mundo. Y ellos están como el caballo del pidio de Valdezmira para el michi. Y entonces la gente no puede sacar la conclusión de que el gobierno americano está buscando dejarlo sin dinero, porque la intención del gobierno americano es no darle nada. Ahí está la política. No quieren darle nada. Y yo no estoy en contra de la remesa, deja de decirte algo. Ojalá que nos envíen la remesa. Pero si la... Inclusive que la coge el gobierno, yo no estoy en contra de eso, porque todos los bancos centrales del mundo reciben el dinero de la remesa. El dinero que llega aquí a Honduras, llega a través de... del Banco Central de Honduras, del Banco Atlántida aquí en Honduras, y se le distribuye a las personas. Que es el banco más poderoso que tiene la República de Honduras, y a través de eso se convierte en lempira, y se le paga al pueblo hondureño el dinero. Ese no es el problema. El problema que hay es que la dictadura de Cuba coge esa plata, y en vez de invertirlas en su población, en crear la infraestructura hospitalaria, médica, sanitaria, lo que hace es comprar carros patrulleros, y echarle 25 años a un muchacho que se suba arriba de un carro de patrulla. Ahí es donde está el problema ese. Ahí es donde está el problema ese. Porque el dinero que le descuenta el Banco Central de Honduras, por ejemplo, a la remesa, lo coge el gobierno de Honduras para salud y educación, para mejorar el sistema sanitario y educacional del país. Pero en Cuba no. En Cuba el sistema hospitalario está maltrecho, excepto los hospitales de la cúpula. Y si ese dinero llegara para fortalecer la moneda, y hacer que las tiendas en pesos cubanos funcionaran, y hubiese cierta cantidad de productos de la canasta básica. Ok. Si ellos hicieron lo que hacían en los años 80, que se creó aparte del mercado estatal minorista, normado, el mercado minorista liberado, que se llamaba mercado paralelo. Tú querías comprar 5 libras de arroz, ibas al mercado paralelo si no te alcanzaban, y valían 7 pesos 50 centavos. Tú querías comprar un tubo de pasta de más, el que valía 25 centavos, valía 1.25 en el mercado paralelo. Tú querías comprar carne puerco, el Estado la vendía a 2.50, y en el mercado paralelo valía 3.50. Lo que te hacía falta, tú lo comprabas allí. Y si estos comunistas hubiesen creado esa misma esa misma manera para que el pueblo tuviera la opción de comprar en dólares lo que le hiciera falta para vivir, yo estoy a favor de la remesa. Tú dices, se te acabó el arroz, y está 50 centavos la libra dólar, bueno, va y cómpralo. Sí, siempre y cuando te den una canasta abundante como lo daban antes, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es una dictadura comunista y no va a cambiar nada. Y va a cambiar solamente cuando el pueblo se lance a la calle. Cuando haya de democracia y libertad que fluya todo y no haya trabas para nada. Pero mientras tanto no exista. Si la remesa se cogiera para fortalecer la economía y darle al pueblo esa otra cosa que no se le puede dar, subsidiada, yo te digo, está bien. Pero si el pueblo tiene que comprarlo todo en dólares, no gana en dólares. Entonces ahí sí yo no... Yo sí me opongo y la cosa está mala. Tú dijeras, tú quieres, no sé, comprar una medicina para adelgazar de peso, bueno, cómprala en dólares. Pero un cartopril para la presión, no señor. Ahí yo eso no lo hace. Y entonces, sin plata no pueden hacer nada. Y ahora sí se chivaron porque yo por lo que voy viendo estoy entendiendo que la sociedad norteamericana está en contra de todo eso. Se acaba de aprobar una resolución en el Congreso pidiéndole al gobierno americano que lidere una coalición internacional para liberar al pueblo de Cuba. Y ya se aprobó en la Cámara Baja ayer. Y viene conjuntamente con el tema de las remesas donde Biden dijo que no hay remesas para Cuba. Y entonces la situación se le está poniendo crítica a la tiranía. Muy peligrosa está la cosa para esta gente. Ahí está el 15 de noviembre. Están los ojos del mundo. Se va a marchar en más de 80 y tantas ciudades en el mundo. Se están haciendo eco todos los políticos y todas las personalidades mundiales. Todos los parlamentarios del mundo. Todos los gobiernos del mundo. Todos los organismos internacionales de la región. Y ahora el Congreso de los Estados Unidos la Cámara Baja acaba de aprobar una resolución donde condenan a la tiranía y donde le piden al gobierno americano que lidere una coalición internacional para liberar al pueblo de Cuba. Y el puntillazo de muerte para acabar con esta tiranía se daría si se tomara una resolución y se firmara en el Congreso diciendo que si el gobierno de Cuba reprime con fuerza brutal y hace uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes el gobierno de los americanos intervendría militarmente en Cuba. Porque el cubano siempre ha sido un loco. Nosotros teníamos la enmienda PLA. Pero fue Manuel Márquez en Estados Unidos y habló con Roosevelt en el 32 e hizo que el hombre quitara la enmienda PLA. Cuando se quitó la enmienda PLA se dejó a Cuba en garras de las tiranías y de los tiranos. Por eso Fidel Castro hizo y decidió y acabó y los americanos no pudieron meterse porque la enmienda PLA le daba a Estados Unidos la prioridad de entrar a Cuba a poner orden interno cada vez que la situación política lo meritara. Pero dime tú se quitó la enmienda PLA y por eso fue que los americanos no intervinieron en la guerra civil de los 50 en Cuba cuando Fidelio y los grupos combatían contra Batista. Dos veces los americanos habían intervenido ya en 1906 cuando la guerrita de la la guerrita de de agosto cuando General Bandera se levantó contra el presidente Tomás Estrada Palma y en 1914 cuando la guerra chamalora con con José Miguel Gómez. Dos veces intervinieron los americanos en Cuba para ponerle orden. En los días del 32 cuando aquella revolución de Machado también iban a intervenir lo que pasa es que Batista Márquez Sterling y Carlos Evia le dijeron a los americanos que no intervinieran porque Batista tenía el control social. Y entonces Márquez Sterling viajó a Estados Unidos habló con el presidente Roosevelt en plena crisis económica mundial el llamado Jueves Negro aquel famoso del crack financiero e hizo que Roosevelt eliminara de un plumazo la enmienda a Plas. Si tuviéramos la enmienda a Plas el comunismo no hubiera existido. Así somos los cubanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!